Imparable José Neira, Edwin Neira, en un solo sentimiento, para ti Perú ¿A qué regresaste, mi gran amor? ¿A qué regresaste, si ya te olvidé? Cuando te marchaste, no te encontró, dejándome solo, sin consuelo Si te lo mereces, por ser muy mala, en ese momento, tú te burlabas Te dije amorcito, no me abandones, y tú me miraste, como si nada Ahora tú lloras, como yo lloraba, ahora tú sufres, y sientes dolor Ahora en mi vida, existe otro amor Ahora tú lloras, como yo lloraba, ahora tú sufres, y sientes dolor Y ya no me digas, por qué no te amo Ahora en mi vida, existe otro amor Ahora en mi vida, existe otro amor ¿A qué regresaste, si tú mataste este amor? Porque yo, ya te olvidé Que ayer producción es, y Dennis Quevedo, siempre con inspiración ¡Albertú Melgarijo! ¡Tampa Producciones! Arrollando con fuerza Perú, Perú Ayer regresaste, mi gran amor Ayer regresaste, si ya te olvidé Cuando te olvidé Cuando te marcaste, no te importó Dejándome solo, sin consuelo Si te lo mereces, por ser muy mala En ese momento, tú te burlabas Te dije amorcito, no me abandones Y tú me abandones Y tú me miraste, como si nada Ahora tú lloras, como yo lloraba Ahora tú sufres, y sientes dolor Y ya no me digas, por qué no te amo Ahora en mi vida, existe otro amor Ahora tú lloras, como yo lloraba Ahora tú sufres, y sientes dolor Y ya no me digas, por qué no te amo Ahora en mi vida, existe otro amor Ahora en mi vida, existe otro amor Zapatillas y Roo Va conmigo Estudio Unexclusivo